Bien, gracias Lolita, continuamos, continuamos, les recuerdo que estamos transmitiendo en Radio Fórmula Síntesis 360 grados por el mil doscientos treinta M y ochenta y ocho punto siete FM en Culiacán y en Mazatlán por el noventa y uno punto tres FM y mil cuatrocientos setenta M. Me acompaña la licenciada Fabiola Mesa y Tania Muñoz y está en el estudio con nosotros el presidente de Canacintra en Culiacán, Miguel Loredo López. Bien, Fabiola, te noto muy inquieta. Adelante, por favor. Ingeniero, se comenta mucho que Sinaloa es un gran potencial si se industrializa la producción agropecuaria. Sin embargo, de setenta y una empresas agroindustriales que tenían, ahora solamente se tienen veintidós. ¿A qué se debe o o si Canacintra está haciendo algo al respecto? ¿O no está haciendo nada? No, claro. Así, Miguel. Fíjate que una de las razones por las cuales decidí trabajar un tercer año en la cámara. Perpetuarte. No, 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 la ley de cámaras es muy clara. Tres y fuera. Tres y fuera, ¿no? Es como el rey. ¿Quieres modificar, se me hace? No, 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 para nada, para el contrario. Además, estoy muy contento porque finalmente después de dos años de esfuerzo hemos ido viendo apenas las señas de lo que puede ser muy grande, muy importante, las señas del resultado positivo del trabajo de todos. Quiero decirte que tiene más de tres décadas mencionándose eso y es hasta el día de hoy algo que no ha podido revertirse. La desindustrialización, yo diría aquí en la región, desagroindustrialización. Al revés. Sí. ¿Pero por qué? Pues mira, ya nada más, nada más los recuerdos quedan como alguna canción dice por ahí cuando pasas por por Guasave, por cerca de Mochis, aquí en Culiacán, aquí adentro del casco urbano. Gran cantidad de naves industriales que son ruinas. Unas aceiteras preciosas, altísimas, que estaban ahí por el palmito. ¿Y qué pasó, Miguel? Pues mira, se fue la gente, se abocó a la agricultura o qué pasó. ¿Cómo les molesta que yo diga lo que voy a decir a muchos porque les duele, pero es la verdad? El gobierno federal en su momento decidió que la mejor política industrial es la que no existe. Y no existe una política industrial de desarrollo, no existe. Hoy la Secretaría de Economía ha hecho enormes esfuerzos, pero no se puede revertir en poco tiempo lo que ya tiene décadas. La Secretaría de Economía a nivel federal. Federal, sí, por supuesto. Federal. Y aquí en el estado con Eduardo Ortiz, ¿qué ha pasado? Fíjate que Canacita hizo una propuesta y la tomaron y ojalá que pronto pase. Es la ley de fomento agroindustrial. Ojalá que pronto esté en el Congreso. Yo creo que ni siquiera se le ha hecho ruido, no se ha mencionado para nada. Pero falta lo otro. Y no lo he dicho yo al aire. Además, apenas los consejeros lo saben y no le han tomado la importancia que esto tiene. Tenemos que trabajar nosotros mismos en elaboración de la ley de fomento a la industria y empujarla y promoverla en el Congreso. Es la única manera, generando las condiciones para que el sector industrial se desarrolle. Pero fíjate, junto con eso se tienen que alinear otros factores porque una ley no va a cambiar de golpe y porrazo las circunstancias en que tenemos la industria en este momento. Es decirte, que junto con eso la Canacintra está trabajando intensamente con las empresas que, dada la crisis en que estamos viviendo, tienen muy claro que la única manera de resolver es preparándose, es capacitándose. Y en este momento, precisamente estamos con los directores, ya tenemos 90 y más, más de 100. Pero solamente van a ser 90 los que estamos en la primera etapa de concientización en qué parte de la cadena productiva estamos parados. ¿Qué podemos hacer dentro y fuera de la empresa? Pero sobre todo, convenciéndoles de la importancia que tiene el capacitarse cada día. Porque la competencia es feroz y es mundial y las grandes empresas vienen con todo, con todas las herramientas técnicas, científicas, tecnológicas y sobre todo con una economía suficiente para barrer.